Hasta esta tarde se registraban más de 82.000 contagios, 1.000 más que China, 2.000 más que Italia. Y un dato peor, la cifra de fallecidos superó el millar, 1.170 decesos. Sin embargo, es importante recordar, para no caer en pánico, que la tasa de mortalidad en Estados Unidos se mantiene en 1,4%. La gran mayoría de los infectados se recupera sin necesidad de ser hospitalizado. Importante. En Nueva York la situación es cada vez más dramática.